Precisamente ayer en uno de estos bloqueos resultaron heridos varios agentes de la Policía Nacional Civil y sobre su estado de salud a continuación nos informa nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Adelante. Me acompaña Pablo Castillo, portavoz del Ministerio de Gobernación, quien compartirá con nosotros información relacionada al estado de salud de un agente de Policía Nacional Civil que resultara herido ayer en el departamento de Chiquimula. ¿Cuál es la información que se tiene relacionada al estado de salud de este compañero de Policía Nacional Civil? Efectivamente, pues este es un hecho lamentable que ocurre ayer a inmediaciones del puente Jupilingo en el municipio de Camotán, departamento de Chiquimula, cuando nuestros agentes de Policía Nacional Civil intentan dialogar con los manifestantes para que pudieran dejar el paso expedito para una ambulancia que traía una emergencia. Sin embargo, pues fueron agredidos con piedras, palos y machetes algunos de nuestros agentes de policía, resultando herido el comisario Zapinel Hoj, el jefe también de la subestación local y un agente de Policía Nacional Civil que fue gravemente lesionada en la cabeza. Se trata de la compañera Maura Rubilia Morales Miguel. Ella fue trasladada por la gravedad de las heridas hacia el IC7-19, donde anoche fue intervenida quirúrgicamente. Ella fue trasladada al servicio de cuidados intensivos y se encuentra, después de la cirugía, estable, pero está siendo monitoreada porque su estado de salud es bastante grave, según lo que han informado los médicos de este centro asistencial. La compañera tenía ya 10 años y 8 meses de servicio y se encontraba prestando el servicio de policía en la subestación de Hipala, Chiquimula.